Pero chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos acá en Liverpool County Ya que yo pensé que iba a salir gratis como en mañana Pero no, hoy acaba de salir gratis hace unas horas, la verdad Lo jugué pero nomás para el pobre mapa, así que... ¡Oh, qué chido! Ah, mira, 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 toma Listo Bueno chicos, ¿qué es todo? Está chops, que es todo Acá, es the present Acá, se ve bueno Acá ¡Ay! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡No creo! ¡Oh! ¡No! ¡No se ve chino! Bueno, voy a trabajar como policía Ok Voy a poner En parte que no me diga el nombre de usuario ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué tremendo! ¡Oh! Sí El policía ya está ocupado, perdón Entonces vamos a ir a otro servidor ¡Ah! ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Están pasando? ¡Esto es una pasada! ¡Esto es una pasada! ¡Esto es una pasada! De... De juego Ok Eh... Voy a exponer mi carro ¿Viste? Un cheliz Un cheliz team No No le Me No sé ni qué onda con esto Pero bueno, voy a... A ver, ¿cómo se chatean? Díganme, por favor, que ocupo ayuda que ocupa ayuda para que me digan cómo es tú sac Ok, no sé qué hacer acá Pero bueno, voy a cambiarme de equipo Uh, qué chido Ya está el equipo de policía Así que me voy al equipo de los policías Y pues parece que ya está todo igual Así que bueno Bueno Es que Ok Ok, así Ok No se ve tan diferente la otra Que ahorita acabo de encontrar un glitch Pero bueno Bueno Pues como veo acá en el menú De Liberty Country Pues Es más como un juego de rol Y no como yo pensaba que era más como un juego de acción La verdad Aquí ve Ok Ok Pues acá puedes elegir muchos equipos Como se ve Y pues eso para mí es todo Ahí se querían de salir el servidor Y de Y pues bueno Ahí está Ya volví a entrar Pero bueno Hasta acá voy a dejar el video Ahorita voy a entrar en Liberty Country Y también Para descubrir aún más cosas Nomás les quería decir Que Liberty Country Ya está gratis Para que todo el mundo lo juegue Así que bueno chicos Nos vemos mañana Con un próximo video Adiós 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 Adiós